Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal Hoy os traigo un lookbook pero solo con una prenda Y es que a veces nos compramos diferentes prendas y caemos siempre a combinarlas de la misma manera Bueno, pues la idea de este vídeo es hacer 10 looks con un mismo vestido para ver todas las posibilidades que puede tener este Y nada, que espero que os guste y empezamos El vestido en cuestión es este, que es un vestido blanco que es totalmente un fondo de armario Sobre todo de cara a primavera-verano, un vestido blanco en el armario nunca viene de más porque tiene millones de posibilidades Este en concreto ya os lo enseñé varias veces, es de pool Cuesta 19,90, lo tienen también en color mostaza Y me gusta mucho por su forma, su tejido y no sé, creo que es súper súper combinable Como os digo, he escogido 10 looks diferentes con él Bastante distintos entre unos y otros Y nada, que vamos allá El primer look en cuestión es con un trench, en este caso en color khaki Esto es el típico look que yo me pongo mucho en mi día a día De estos días nublados o que hace fresquito aquí por Galicia En los pies lo quise combinar con unas converse así en cuadritos Porque bueno, me parece una combinación así muy chula y muy cómoda Ya os digo, para el día a día El segundo es un black and white Un look que yo llevaría por ejemplo para tomar algún sábado de noche con los amigos Con unas sandalias así de tacón bajito Que son las que yo suelo utilizar Por encima una biker por si refresca Y un bolsito así de cuentas que ya sabéis que son súper tendencia ¡Gracias! 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 Que me invitan a una comida y una cena y no sé qué ponerme Pues un vestidito blanco Y por encima le meto por ejemplo una blazer así en color neutro Como esta que os voy a enseñar de lino En los pies unas sandalias así doradas Que llaman así, reacen un poco también los tonos más apagados del look Y un bolsito también mono y lista ¡Gracias! 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 En cuarto lugar, una manera también de reutilizar vestidos Es por ejemplo sobreponerles un jersey en invierno O en este caso una sudadera Es como si fuese la parte de abajo como una faldita Y es una manera yo también que tengo pues de darle doble uso así a los vestiditos Tanto los cortos como los midi En este caso le voy a meter una sudadera por encima Unos sneakers Y es un look así más sport y más cómodo En quinto lugar también os voy a hablar de dar segundo uso así a los vestidos Igual que en la anterior forma lo podíamos ver así como faldita En este caso también los podemos utilizar como blusa Cuando son vestidos así vaporosos, minis, con vuelo o con caída Pueden también parecer como blusas En mi caso igual no tanto porque al ser bajita sí que los vestidos no se me notan tanto Tengo la pierna cortita y por tanto pues igual no me favorece tanto este tipo de opción Pero sí para una chica alta esta es una opción muy buena Y es eso, utilizar también vestiditos como blusas Le meto un pantalón y unas sandalias Y también es un look bastante arreglado y bastante molón Y también es un look bastante arreglado y bastante arreglado Cuando tenemos por ejemplo una chaqueta que queremos que llame la atención No sabemos muy bien con qué combinarla Un vestido blanco o un vestido negro siempre es una opción buenísima Pues para eso, hacer un look como más neutro por debajo Y ponernos esa chaqueta o ese abrigo o lo que sea que llame más un poquito la atención En este caso yo le voy a poner una blazer de cuadritos así en rosa y rojo Que ya llama la atención por ella misma Por tanto debajo voy a llevar el vestidito blanco y unas sandalias blancas así en color neutro Por ejemplo yo este es un look que llevaría también pues a cenar O por ejemplo a una reunión O por ejemplo a la columna Vale, en séptimo lugar voy a hacer un look así un poco más rollo festivalero o por ejemplo un concierto o las típicas orquestas de verano metiéndole una bota cowboy, una cazadora y un sombrero y ya tenéis así un look básico pero con rollo una alternativa con trench en este caso en camel y dándole así un toque un poquito con los complementos le voy a meter las victoria de plataforma que también son un básico y un bolso de bolitas en rojo para adaptarle el toque de tendencia etc.. ¡Pues ha vuelto a hacer más o menos! ¡Adiós, mira! ¡Hace небольшas horas! ¡Heíste de tu mano! ¡Ahí estoy así! ¡Espera la amenaza! ¡Eres un arte altså! ¡Hace небольшos dos! ¡Espera esta cerca! ¡Espera! ¡Por favor! ¡En claimed a los goles! ¡Eres un arte al Himen! ¡Pues ha vuelto! ¡Hace mucho otro mundo! ¡No te quiero la pena! También podemos combinar un vestido sencillo con por ejemplo una chaquetita de punto En este caso le voy a meter una chaqueta de punto así ligero que le llamo yo Que son más las chaquetillas de verano Pero por ejemplo yo en invierno soy partidaria de poner por ejemplo vestidos Más bien entre tiempo, otoño, primavera Vestiditos así ligeros con algunas chaquetas de punto gruesos Y me encanta como quedan Pero bueno ahora para verano es más adecuado una así de punto fresquito Y unos sneakers en los pies Y otro look así rollo más festivalero, más desenfadado Es por ejemplo metiéndole una cazadora vaquera de cualquier color Ya que como estamos hablando de un vestido blanco le van bien cualquier tipo de cazadora vaquera Unos gotines en los pies y lista ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que me dejéis en comentarios si os gustan este tipo de vídeos así de varias opciones Con una misma prenda Y cuál ha sido vuestra opción favorita Me encantaría que le deis un like porque me ayuda un montón Y simplemente os mando mil millones de besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!